¡Suscríbete al canal! Píllate algo para ti. Los hermanos se distanciaron y comenzó una nueva era, la madurez. Papá, ¿el tío Ted vendrá estas navidades? Cielo, a veces las personas se distancian. Tío Ted, ¿cómo te he echado de menos? Esta es mi niña. ¡No puedes arreglarlo todo con dinero! ¡Claro que sí! ¡No has cambiado nada! ¡Eres un bebé grande! ¡A chupetear! ¡Chúpalo tú! ¡Aparte este Tedelica! Perdonad. Lamento interrumpir una conversación tan interesante, pero... ¡A chupetear los dos! La niña habla. Y mucho. Llevo los negocios de la familia y ahora trabajáis para mí, viejonos. Baby Corp ha desarrollado una nueva fórmula que puede convertir a un adulto en bebé durante 48 horas. ¿Pretendes que vuelva a ser un bebé? ¿Esto es B? Sí, esa es una edad complicada Pasados los efectos, se os ofrece un lavado de memoria completo Bien, ¿cuál es el problema? Un genio malvado está enseñando a los niños a ser unos bebés muy, muy malos Bienvenidos a la revolución de B Necesitáis un disfraz para que no os descubran ¿Qué me has hecho? No, por favor, de marinerito no No, no Gracias por protegerme siempre Eres mi hermano, siempre estaremos unidos porque eso es ser una familia Hay que darse prisa antes de que pase el efecto del producto ¿Pero qué? ¡Qué monos estáis vestiditos de karatekas! Seguro que el dinero no puede arreglar esto ¿Pero qué co... cordones?